Radio Garra Barriero, Radio Garra Barriero Radio Garra Barriero Radio Garraero Radio Garra Barriero Radio Garra Barriero Radio Garra Barriero Radio Garra Barriero Y como no, he permitido el lujo por eso empezar con este temazo de nuestro barrio que no es en general para todos, ¿no? Pero para recordar lo que estos días estamos perdiendo pero volveremos a ello, ¿no? Sí, había Street que nos describía muy bien la esencia de nuestro barrio, ¿no? Y estos días veis que es un disco aquí y en todos los escenarios del mundo hoy en día de casi todos los países europeos, asiáticos ha llegado a México, África, América, o sea Pero, nuestro barrio, vamos a recordarlo Eso lo había escrito en 2011 En la Tecidivía, volvemos a decir, esas terracitas muestras las imágenes que hoy no reconocemos cuando nos asomamos al balcón de nuestro barrio Es Badia Street Badia Street Sin duda es un gran festival Es Badia Street 18 de junio está aquí En Badia Street La unión del Gijó pasa a sentir En Badia Street Salgo de calle Oporto Directo hacia el Poli Entre mancuernas Uno de mis hobbies más heavys Entre bloques iguales Nació el talento de grandes De la música y el fútbol Badia fue su génesis Desde que eran chavales Por otra parte La pala se fue Con ella el pan del obrero Y el plan B al desagüe El power es pa' unos cuantos El resto es sacrificio pa' comer Si el barrio tiene sed Que no falten vasos Badia ciudad dormitorio Así la conocí Hoy empleo Tintanfolios Para hablar de ti Para hablar de la lucha de sus vecinos Por un barrio mejor Lo cual fue un ejemplo a seguir Que mucho trabajo Poquito dinero Poquito dinero Fuegos en el cielo Brindo por el barrio en cero Tengo una causa R.A.P. Me refiero Somos el futuro Pes aquí L.P.S.B.A.R.R.I.O.M.S Sin duda es un gran festival Es Badia 18 de junio está aquí En Badia La unión del Gijopas A sentir en Badia State Viviendas colmenas Rodeadas por autovías No fear Salen sol Y nace un nuevo día Si no fuera por hambre Estía No lo haría Así llegaron a Badia Desde Andalucía Estoy hablando de raíces Y las tuyas son las mías La sangre caliente Y la alegría La fruta y la sangría Una bandera Que implica el tirar para adelante Una filosofía La golondrina inmigrante Y ese talante musical Que nos guía Un ejamante Dentro de una rojía 36 años Amando Badia Con la esperanza De una vida interesante Viejos piratas Me robaron En barcos mercantes Mucho trabajo Poquito dinero El propio de barrio Puedes ver en su tez Nacida del barrio Sin límites He sonreído feliz Entre tanto hormigón Buscando resquicios De la magia de aerovicio Hoy que el hip hop De tus entrañas Va viento en popa Gracias a la semilla Que sembró a quemarropa En su día Escribo este himno Para Badia Ciudad independiente Desde que entraste En mi corazón Este vive caliente Inseparables Como la hoz Y el martillo Desde 1920 Por ti y por mi Hoy rezo Y escribo esto A la sombra de un cerezo Nacido de la pasión Por un parque viejo Que nos hizo dejarnos El pellejo Cuando el amor Y la amistad Alimentó nuestros corazones Reflexionando Sobre lo difícil Que es volar Viendo pasar los aviones Luego este amor Por la escritura Y la música Me convirtió en dramaturgo Para describir Como el sol Nace y muere para mí Entre la Zaragoza Y la Burgos Hoy mis sueños Se cumplen Bajo la nostálgica luz De esta luna Llena de primavera Que tiñe de plata Esta ciudad solidaria Y obrera Crear a sí misma Como cada uno de nosotros Puliendo su propio carisma Compartiéndolo con vosotros Seguiré recorriendo Sobre mis adidas Estas avenidas Llenas de vida Donde se me conoce Por mis entradas Pero también Por mis originales salidas Badia Street Sin duda Es un gran festival Es Badia Street 18 de junio Está aquí En Badia Street La unión del hip hop Barsas Sentido En Badia Street Veo las manos En el aire Allá a lo lejos Vine desde Sabadell Y me cría En el parque viejo Al lado del estanco Sentados en la escalera A una falta de banco Si vais a rapear Me arranco Aquí el traje de obrero Lleva un elegante corte Son gente del sur Que no pierde el norte Frente a los bloques Las ondas sonoras Rebotan Y llanos sonoras Y gozan Chavales aquí enfrente Gozan Sí En el Badia Street Digat se puso el beat Y el Neas Me anima a escribir Pa' este hit Es un placer Volver al barrio Que crecer me vio Con Roesa Tu voz El legendario Tremendo Tito y yo En mucho trabajo Poquito dinero Yo le paro y puedes ver en su test Nacida del barro sin límites Sin paso No quiero acompañantes Sería como mezclar Ciconitas con brillantes Estoy en el hotel Tomando un baño relajante Sweet presidente Esto no hay quien lo aguante Fumo cuchara Cruzada Mermelada Donuts del día Cuatro tostadas Hielo Azúcar Café Envíeme también Por favor Un sobre de Speedifend Anoche se llevaban Mis fotos de los carteles Saltaron al foso Perdieron los papeles Subieron Hicimos un baile Llegó seguridad Todos vienen conmigo Me toca las manos No se las lavan Quieren algo mío Yo no tengo nada Vengo con lo puesto No me hagas coger frío Acabó mi show En Badía Y empezó el griterío Badía Street Sin duda es un gran festival Es Badía Street 18 de junio está aquí Badía Street La unión del jijo Pasa a sentir Badía Street Y vamos ahí Temazo bueno de Badía Recordando esos tiempos Ya nos queda poco chavales No os preocupéis Ahora vamos ahí Con Smash Ni recuerdo ni olvido Nos volvemos A esos años 70 Ese sonido de garaje Ese rock andaluz Ablusado Ese blues Mejor dicho Ese toque aflamencado De esos tiempos Destacando ese sonido De garaje Smash Ni recuerdo ni olvido Disfrutadlo familia I'm so tired baby Because I'm lonely Every day I'm so tired baby I feel lonely Since you went Because I want to see you baby And I don't like to lose You game Si es que me quieres matar No esperes a que me duerma Pues no podré despertar Muerto Muerto También dormido Y no es morir ni soñar No es recuerdo ni olvido Muerto También dormido Y matame al amanecer O de noches Tú quieres Pero que te pueda ver Amar Pero que te puedo ver 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 Los ojos Pero que te puedo ver ¡Gracias! 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 Pero que te pueda ver 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 Tenemos antídotos para todos Pero que te pueda ver Pero que te pueda ver El amor Pero que te pueda ver Es más, como siempre Con esa mezcla de ese rock Tragresivo O ese rock andaluz Impresionante Pioneros en ello Y Ana también, lógico Pero esto es Sonido de garaje Pero que te pueda ver Pero que te pueda ver Pero que te pueda ver Y vamos ahí con Bambino Quiero rumba No podía faltar para alegrarnos Estos días de confinamiento Familia Para todos vosotros Que disfrutéis Y espero Quiero vos Tenerte a todas horas A mi lado Y besarte como nadie Te ha besado Parando las manillas De la noche De la noche Ay, quiero vos Estar bajo la luz De tu mirada De tu mirada Ay, mañana Tarde, noche Y madrugada Eternamente a sol A tu y yo Pero mira Que vaya este romance Junto al viento Junto al viento Y sepan mi locura Y mi tormento Y todo Y todo Y todo Mira y todo Y todo lo que siento Yo por ti Yo no Pero mira Quiero Quiero Beberme tu cariño Apasionado Y luego Cuando ya dentro de mí No me quede nada acá Que pena Vida mía Que yo me tenga Que morir Pero mira Quiero vos Ay, ay, ay Que sepan Hasta donde llegaría Hasta donde llegaría Y el árbol Donde yo me colgaría El día que me deje Tu atracción Llegó Pero mira Quiero 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 Beberme otra vez Tu cariño Apasionado Ay, apasionado Y luego Cuando ya dentro De mí De verdad No me quede nada acá Que pena Vida mía Que yo me tenga Que morir Pero mira Quiero Ay, ay, ay Que sepan Que soy tuyo Todo entero Todo entero Verano, otoño, invierno Y primavera Y hasta que tú Dejarte el corazón No, no Pero mira Quiero Ay, que sepan Que soy tuyo Todo entero Y todo entero Verano, otoño, invierno Y primavera Y hasta que tú Dejarte el corazón Y vamos a ir Tener cuidado Con la dieta En este confinamiento Nos pase como Ese muchacho Barrigón Pero oye Como me están Criticando Ay, que criticando Los que no les gusta Trabajar Que no les gusta Que no les gusta Trabajar Y el que no tiene mujer Ay, y el que no tiene mujer Hijos que mantener Hijos que hay que mantener Por eso a mí me critican Ay, por eso a mí me critican Los que no tienen que hacer Pero oye Como me están Criticando Ay, que criticando Los que no les gusta Trabajar Que no les gusta Que no les gusta Trabajar Y el que no tiene mujer Ay, y el que no tiene mujer Hijos que mantener Ay, hijos que hay que mantener Por eso a mí me critican Ay, por eso a mí me critican Los que no tienen que hacer Muchacho barrigón No puede caminar Si no toma chocolate Y no come pan Pan, 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 pan Y chocolate Pan, pan, pan Y nada más Pan, pan, pan Y chocolate Pan, pan, pan Y nada más Pan, pan, pan Y chocolate Pan, pan, pan Y nada más Pan, pan, pan Y chocolate Pan, pan, pan Y nada más ¿Por qué te llaman borracha si el vino jamás probaste? ¿Por qué me llaman borracha si el vino jamás probé? ¿Por qué me llaman borracha si jamás me emborraché? Yo me emborracho de amores, los amores dan placer El vino ya no se encuentra, la dulzura del querer Muchacho barrigón no puede caminar, si no toma chocolate y no come pan Muchacho barrigón no puede caminar, si no toma chocolate y no come pan Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan Y venga, vamos a ir. Con un poquito de cachondeo, vamos a retroceder en el tiempo, al menos 20 años, ¿no? En cuanto escuchéis la canción sabréis por dónde voy. Vamos a animarnos, hombre. Con este baile que es una bomba, para bailar esto es una, bomba, para gozar esto es una, bomba, para menear esto es una, bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Bomba, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se ve a las olas o con este baile que es una, bomba, para bailar esto es una, bomba, para gozar esto es una, bomba, para gozar esto es una, bomba, y las mujeres lo bailan, bomba, todos los hombres lo bailan, bomba, todas las radios lo ponen, bomba, las discotecas lo ponen, bomba, toda la gente lo baila, bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sexy, mami. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una, bomba, para bailar esto es una, bomba, para gozar esto es una, bomba, todas las mujeres lo bailan, bomba, todos los hombres lo bailan, bomba, todas las radios lo ponen, bomba, las discotecas lo ponen, bomba, toda la gente lo baila, bomba. Pero este cuento se acaba, 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 acaba yo. Acaba y acabará, este cuento acabará Pero ahora vamos a retomar ahí, 44 años atrás Bonnie Porque tenemos para todos los gustos y colores Tenemos antídoto para todos She's crazy like a fool What about daddy cool? I'm crazy like a fool What about daddy cool? Daddy, daddy cool Daddy, daddy cool Daddy, daddy cool Daddy, daddy cool ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoy vamos de popurrí en popurrí! Porque estamos inyectando esa vacuna, el sentido todo ante el coronavirus, con este músico para vosotros familia. ¡Hoy tanks hablando con cualquiera que no sea tu mujer, ir a la peña a pumatear y el fútbol como fuente de lucidez! ¡Sin vicio no puedo estar! ¡Vicio, vicio! ¡Sin vicio no quiero nada! ¡En tu casa! Pocaína para trabajar porque ni curro me lo exige, navaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social Sin vicio no puedo estar Vicio, vicio Sin vicio no quiero nada En tu casa Sin vicio no puedo estar Vicio, vicio Sin vicio no quiero nada En tu cama No parás de criticar o más bien despotrizar La juventud busca su perdición Con tanto vicio Si no le arreglar tapas es un acto de marcialismo Pero también no es protestar Cuadrindar es distinto Fumar, hierbas y legal También utilizo que al ver oscultaba Sexo, droga y no tan rol Con él y me caigo ya y para perdigar Sin vicio no quiero estar Vicio, vicio Sin vicio no quiero nada En tu casa Sin vicio no puedo estar Vicio, vicio Sin vicio no quiero nada En tu casa En tu casa En tu cama En tu casa En tu cama Vicio Y bueno Garra Barrieros Garra Barrieras Pobreros Luchadores Como esos médicos farmacéuticos Y esa gente que están Al día a día A pie de calle Tanto como nosotros Que estamos confinados Como Ese colectivo Que para mi Es la sociedad En el pueblo Como Obreros Esto ha sido todo Espero que lo hayáis pasado bien En la medida de lo posible Y Estamos aquí Para lo que haga falta Sobre todo En lo que podamos ¿No? Dinero no tenemos Alegría Toda la que queráis Y sin coste ninguno Y muy fácil De repartir Y sin contacto Ninguno Nos gustaría Tener contacto ¿No? Con vosotros Pero También podéis contactar Con nosotros Lógicamente Con nuestra página Como bien sabéis Pero El contacto que queremos Directo Es Este Expresarnos Y que nos Escuchéis Espero que hayáis disfrutado Esta noche O Esa mañana Esa mañana O esa tarde ¿No? Pero Radio Garra Barrieros Habrá Hecho su función Y queremos En esta fecha Están señaladas Ya que no es navidad Lógicamente Pero señaladas Porque Tenemos señalados Buenos días No De confinamiento Así que Estaremos ahí Para repartir alegría Y vosotros mismos La podéis colorear Como queráis Pero Colorearla Tirar El Lápiz Negro Tirar La pintura Blanca La blanca Tampoco Porque A lo mejor Podéis utilizarla ¿No? Para Cominar Ciertos colores Pero No pinte De alegre No pinte De gris No pinte De oscuro Pinta Las cosas Alegre Que esto es Un bache Que la naturaleza Es un bache Así que Muy buenas noches Garra Marriero Garra Marrieras Obreros En todo En conjunto Radio Garra Barriero Radio Garra Barriero